Hola a todos, espero que estén muy bien. Estoy muy feliz de estar otra vez aquí en Malta y con los cuentos desde Malta y más después de la recarga que tuve en Colombia. Claramente no hay nada mejor que la familia, los amigos y la tierrita para recargar el alma. Así que seguimos con los cuentos y el de hoy precisamente nos habla sobre las lecciones que podemos aprender de los gatos. Pero me gustaría que lo ampliáramos porque realmente por ejemplo el amor que transmite un perro cuando ve llegar a las personas que ama pues es algo que nos puede como enseñar a vivir el amor así, disfrutar cada segundo con la persona que amamos y la vida de los animales en general nos ayuda a ver que en la simpleza, entre comillas, de la vida de los animales está como un secreto para la felicidad. Entonces los perros no están pensando Uy, este señor se fue desde temprano y no me ha llamado y no me ha dicho y ahora espere que llegue para decirle tres cosas. No, simplemente el perro sabe que la persona va a salir a su trabajo y cuando llega es la persona más feliz del mundo, no tiene reclamos ni rencores ni nada por el estilo. Entonces, bueno, aprendamos de los animales en general y puntualmente con este cuento vamos a aprender también de los gatos. Las cuatro elecciones del gato Javier vivía con el miedo en el cuerpo desde que había sufrido un infarto Aunque el médico aseguraba que la recuperación era rápida, caminaba por su apartamento sumido en la angustia En dos semanas tendría que reincorporarse a su empresa de seguros, donde la presión por los resultados era constante Pese a que estaba siguiendo el tratamiento a rajatabla, no las tenía todas consigo Sabía que no sobreviviría a otro mano a mano con la muerte El teléfono le sacó por unos instantes de sus preocupaciones Era su hermana, vivía en su mismo bloque Era extraño no hablar con ella directamente ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Lo has olvidado? Tengo un congreso de tres días Me prometiste que cuidarías de Michu ¿Tienes mi llave? Sí, claro, lo haré, descuida Tras colgar, bajó de mala gana al primer piso El gato percibió enseguida su presencia Rascó la puerta antes de que introdujera la llave en la cerradura A Javier nunca le habían gustado los felinos Quizá porque necesitaba tenerlo todo controlado Y los gatos le parecían impredecibles Por eso apenas se había fijado en la mascota que su hermana había adoptado dos meses atrás Michu le acompañó sinuosamente Cruzándose entre sus piernas Mientras le guiaba hasta el rincón de la cocina donde tenía la comida y el agua El cuenco del agua estaba a la mitad Y el de la comida tenía suficiente para un día Su hermana había sido previsora Aún así, el gato maullaba frente a los cuencos y le miraba con ojos implorantes ¿Pero tú qué quieres? Se impacientó Javier ¡Tienes de todo! A modo de respuesta, Michu maulló aún más fuerte El improvisado cuidador tomó entonces la bolsa de la comida y acabó de llenar el cuenco Acto seguido, el felino se puso a comer satisfecho Antes de limpiar la arena, Javier se sentó en el sofá Desde la distancia observaba cómo el gato comía con sereno placer Su hermana siempre le había dicho que de los gatos se aprenden grandes lecciones Y él acababa de entender la primera Michu no quería comer, sino que le sirvieran El gato se deja cuidar y querer Se dijo para sus adentros Esa virtud no la tenían todos los humanos, pensó Él mismo seguía soltero a sus casi 50 Porque siempre había visto las atenciones de sus parejas como una amenaza a su libertad Cuando una novia se volvía demasiado cariñosa, él daba un paso atrás Demostrando que Michu sí aceptaba sin problemas el cariño ajeno Tras su almuerzo subió ronroneando al sofá y se sentó al lado de Javier que le acarició la cabeza Segundos después cayó dormido en un estado de relajada placidez Cuando el gato descansa lo hace de forma absoluta Bien podía ser esa la segunda lección a aprender, observó Javier El descanso de Michu contrastaba con su mal hábito de meterse en la cama con el móvil Contestando mensajes y actualizando las redes sociales hasta el último momento Con lo cual su smartphone vibraba constantemente Al desconectarlo por fin, siempre había algún mensaje o noticia que se quedaba dando vueltas en su cabeza Propiciando el insomnio De repente, de la ventana abierta de la cocina se oyó un zumbido Lo cual hizo que Michu levantara una de sus orejas en esa dirección Segundos después, un moscardón entraba impunemente en el salón Advertido de aquella novedad, el gato saltó sobre la mesa cercana y se puso al acecho En un estado de total atención Todos sus músculos se tensaron Dispuesto a saltar sobre el intruso tan pronto como se pusiera a tiro El moscardón, sin embargo, pareció detectar el peligro Y describiendo una elipse fuera del alcance de Michu Decidió volver a la cocina y salió por la ventana por la que había entrado El gato hace una sola cosa a la vez y pone toda su atención en ella Esa era la tercera lección, pensó Javier Al descansar de forma absoluta, en el momento de actuar Concentraba toda su energía en un único objetivo Decepcionado por el fin del juego Michu fue a la cocina a beber agua Un maullido en dirección al salón hizo saber a Javier que quería agua fresca Tras levantarse para satisfacerle Se dijo que la cuarta lección era Si al gato le falta algo, no duda en pedirlo Una cosa que él no había sabido hacer hasta ahora Ni en el trabajo, ni en ningún sitio Mientras se despedía de su pequeño amigo Javier se prometió que en adelante intentaría aplicar a aquellas cuatro lecciones Aplicar aquellas cuatro lecciones a su propia vida Deja que cuiden de ti Cuando descanses, que sea de forma absoluta Haz una sola cosa a la vez, con toda tu atención Si te falta algo, pídelo Y colorín colorado, este cuento se ha terminado Por un zapatico roto, luego te contaré otro ¡Gracias! ¡Gracias!